Que no seamos indiferentes, acompañemos a la familia Aliaga. Están invitadas todas las instituciones del Libertador General San Martín para pedir y acompañar, para encontrar justicia, para encontrar y que esté preso el responsable de la muerte de Rosita Aliaga el responsable o los responsables de la muerte de Iván Martínez. Pedimos a la comunidad del Libertador General San Martín que dejemos unos minutos los quehaceres y acompañemos a la familia. Hoy nos tocó a nosotros, mañana pueden ser cualquiera de ustedes. Rodamos y pedimos que nos acompañen en esta marcha del silencio, en esta marcha pacífica, en esta marcha sin conflictos, sin peleas, sin hacer ningún disturbio porque no es el objetivo. El objetivo es que no nos olvidemos de Rosa, no nos olvidemos de Rosita Juárez, no nos olvidemos de Iván Martínez, no nos olvidemos de Mirta Smerbach, no nos olvidemos de ninguna de las víctimas del Libertador General San Martín. Por eso decirle sí a la justicia, sí a la verdad, sí al compromiso y no al miedo.